Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. Y el día de hoy vamos a presentar una tandita de juegos que fueron compartidos en el Game Jam Lab. ¿Y qué fue el Game Jam Lab? Bueno, resulta que el Game Jam Lab fue un jam convocado por el Museo La Tertulia. El Museo La Tertulia es un museo aquí de Colombia, ubicado más específicamente en la ciudad de Cali. Un museo con alrededor de 1.800 obras de arte y en búsqueda de dar a conocer un poco más esas obras, de buscar esa apropiación frente a esas obras que tiene este museo, que si no estoy mal, originalmente era un museo de arte moderno, pero ahorita es un museo un poco más... Bueno, con muchas más obras de todo tipo. Hizo una convocatoria en donde participaron desarrolladores de videojuegos, programadores, músicos, artistas ilustradores, etcétera, para hacer como la primera presentación, la primera creación, este primer jam que convoca este museo para crear videojuegos que se relacionaran o que mostraran de alguna u otra forma las obras de este museo. Y participaron, si no estoy mal, 20 equipos de los cuales salieron 17 videojuegos, los cuales vamos a jugar aquí, vamos a compartir y vamos a aprender un poco, porque es que la idea de estos videojuegos también es aprender un poco de esas obras de arte. Entonces, pues vamos a presentarlos. Creo que lo haré por tandas de 3 videojuegos por cada video, para que no se nos haga muy largo y vamos a ver cuántos alcanzo a abarcar, porque las votaciones... A ver, estoy grabando esto el día miércoles y las votaciones creo que terminan el viernes o el sábado, no estoy muy seguro, pero pues vamos a comenzar. Vale, entonces vamos a comenzar con el primer videojuego que está aquí en mi pantalla, con una musicalización muy bonita, que se llama La Reconstrucción. ¿Sí? ¿Qué nos dicen? Este juego está colgado aquí en Itch.io, yo voy a dejar los links de los videojuegos. Dice La Reconstrucción, dice sobre este juego en Itch.io. En Colombia, tanto políticos como prensa están aliados para minimizar, manipular y hasta ocultar hechos relacionados con masacres por parte del Estado. En La Reconstrucción quisimos retratar esta situación, desde falsos positivos hasta asesinato de líderes sociales. Reconstruyamos la historia tergiversada, hallemos la verdad y que de esta forma se haga justicia por los caídos y puedan descansar en paz. Videojuego realizado para el Museo de Arte Moderno La Tertulia, desde Nutrias Explosivas, así se llama el equipo, creo. Tomamos como inspiración la pintura La Cosecha de los Violentos, la cual aparecerá por aquí en algún momento en la pantalla. Espero no me vayan a poner alguna restricción por derechos de autor, solo quiero mostrarla con el objetivo de darles a conocer un poco cuál es esa obra. La obra de Alfonso Quijano, una obra del año 1968, es una silografía, o sea, un tallado en madera, si no estoy mal, de 39 por 68 centímetros de alto. Y, bueno, dice que nuestra interpretación, continuamos, nuestra interpretación de la obra viene del título de la misma. Lo que cosechan los violentos es eso, la muerte. Desde líderes que luchan por una mejor comunidad, hasta jóvenes que poco o nada tienen que ver con el conflicto, la guerra y el poder, nos arrastran a todos, en mayor o menor medida. Por eso es importante no ser apático frente a la situación del país. Algo que quiero aclarar, aunque los videojuegos se hicieron en correlación a las obras de este museo, sé que entre los participantes no había solo gente de Colombia, había gente de otros países. Así que tengan muy en cuenta esto. Explicación del juego. El joven que aparece a la izquierda del árbol es una víctima de lo que se conoce en Colombia como los falsos positivos. De ahí que lo que haya que reconstruir es su verdadera identidad, un estudiante que vivía una vida tranquila con su mamá. La mujer que aparece a la derecha del árbol representa a aquellos líderes sociales, artistas y pensadores que expresan sus ideas por una mejor sociedad. Como dato curioso nos basamos en Maritza Uribe de Urdinola, fundadora de este museo, La Tertulia. Este proyecto fue realizado por un equipo multicultural de diferentes países de Latinoamérica. Al realizar el proyecto nos dimos cuenta que en Latinoamérica culturalmente somos parecidos y que poseemos historias similares. La lucha por la dignidad, la perpetuación artística, la violencia, la dictadura. Es un poco triste que sean estas situaciones las que nos unen, pero también es de admirar el espíritu combativo para seguir adelante, ya que mientras haya voluntad de lucha habrá esperanza de vencer. Entonces voy a nombrar a quienes son los creadores de este videojuego. Son cinco personas, aunque acá no están los nombres de algunos de ellos, es como sus seudónimos. Está Azul de Prusia, que se cargó de la ilustración de los fondos, assets, personajes y animación. Giuffen, en el diseño del juego, programación, música y efectos de sonido. Angelis, o Ange Grohl, en la narrativa y gestión de procesos. Verseker 1523, a quien voy a nombrar y que por ahí ya hemos anteriormente jugado algunos videojuegos colombianos, se encargó de programación y narrativa. Y crepen de la ilustración. Espero dejar también como los links que acá de ellos aparecen, como para que ustedes conozcan un poco más de su trabajo. Y ahora sí, ya vamos a jugarlo. La reconstrucción. Entonces, tenemos de fondo al chico que nos nombraba. Un chico que está muerto. Y efectivamente también lo está al lado de un árbol, como en la obra de la cosecha de los violentos. Y entonces, tenemos también a la señora que está al otro lado, que representa a los líderes sociales, como lo decía en la sinopsis. Entonces vamos a comenzar con el chico que está aquí, muerto obviamente. Y lo que queremos es reconstruir quién era realmente, ¿no? Bueno, a ver, creo que me la pusieron fácil, ¿no? O sea, es un puzzle. Me hace acordar de algunos puzzles que yo me acuerdo que había en Nintendo similares, que eran un cuadro, unas fichas de un cuadrado, sí, de 9x9, perdón, de 3x3, donde había 8 fichas. Y había que organizarlas, pues, para crear el puzzle. Pero este está fácil porque solo tengo que mover esta ficha y esta ficha. Y ya. Ok, este me salió súper fácil. Entonces aquí vemos a la mamá y al chico en una vida tranquila, en su vida real. Esa vida que le arrebataron, por cierto, y que aparte se la arrebataron a base de mentiras, y peor aún, que lo hicieron ver como un enemigo de la sociedad, como un enemigo del país. Pero independientemente de eso, él era una persona que además nunca buscó dañar a nadie, ni hacerle daño a nadie, pero a punta de tretas, lo llevaron, lo mataron, y aparte lo hicieron pasar por alguien que no era. Entonces, listo. Ahí está. Fácil. Vamos a darle a continuar. Y entonces... Ah, miren qué interesante. Ok, a ver, en la sinopsis recuerdo que decía que la cosecha de los violentos es, ¿qué? Muerte. Hasta ahí. Pero sí se dan cuenta que cuando revelamos la verdad, florece el árbol. Entonces es una maravilla esa parte. Además, miren que la ilustración es que es muy... Es muy... No sé, ¿cómo explicarlo? No sé si podría decir que minimalista, es decir, no nos hace distraernos con más elementos de fondo. Pero que nos refleja, pues, tanto lo que es el árbol como los dos cuerpos de las personas que están ahí. Intenta como... O sea, si ven que todo está en blanco y negro, lo único que hay de color originalmente era el chico. Y ya no, pues ya no está, pero el árbol floreció. Cambio un poco el color del panorama. No sé, mi percepción es que cuando resolvamos el de la señora, va a florecer el otro árbol. Y posiblemente florezca el color de ella, o sea, amarillo. Vamos a ver. Bueno, este tampoco está tan difícil. Porque gran parte de él ya está hecho acá abajo. Pero vamos a ver. Porque no, no mentiras. A ver, por ejemplo, acá hay una nube. Y esta nube aquí ya nos está poniendo... Pero, a ver. Nube, ven para acá. Vas con esto. Este arbolito creo que sí va ahí donde incluso está ubicado. Y esto creo que va aquí. O sea, está súper fácil. No mentiras, no, no, no tanto. Acá esta nube sí nos va a poner problema. Esta nube tiene que subir. Y no sé cómo ubicarla. A ver, entonces movamos esto. Movamos esto. Movamos esto. Movamos esto. Movamos esto. 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 Bajemos esto. Bajemos esto. Ey, ey, ey. Bajemos. No, 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 mentiras. Pero ahí cómo puede haber... A ver, ¿esto es así? No, 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 no. Esto no es así. Esto no es así. A ver, aquí que no encaja. O sí. A ver. Bajemos esto. Bajemos esto. Bajemos esto. Este, esta ficha es la que veo que no encuentro dónde iría. Esto pareciera... Ah, no. A ver, ya encontré. Esto va aquí. Pero entonces esta, ¿está dónde va? Este, hijo de madre, no encuentro dónde iría. Podría ir abajo de esto, ¿cierto? No, mentiras. No, no, no. No iría abajo de eso. A ver. Ah, listo. Aquí era, claro. El edificio iba hasta aquí. Ahora sí subimos esto y subimos esto. Y se completa. Estaba fácil. O sea, inicialmente casi que esta parte del puzzle ya estaba resuelta. O sea, no sé si a todas las personas les aparecerá así, pero en mi caso apareció así. I'm sorry. Continúe. A ver, vamos a ver si sí se florece amarillo como yo esperaba. Ah, no, mentiras. De verde también. Pero ahora quiero ver si pasa algo con el árbol central. Vamos a ver. El árbol central florecerá o no florecerá. Sí florecerá. Me gusta que ahora las raíces se superponen sobre los cuerpos de los personajes. Ok, miren. Y se coloreó el paisaje. Lo que yo decía, le daba como de nuevo color al entorno. Ah, miren. Listo. Ese es el final del juego. Corto, sencillo. Recordemos que es un jam. Además, estos juegos creo que se tuvieron que hacer en 72 horas, o sea, tres días. Aquí están los nombres de los chicos que nombré y de lo que se encargaron cada uno. Ah, miren. Acá están los nombres reales de algunos de ellos. Por ejemplo, Azul de Prusia es Karol Quiñones. Crepen es Naomi Peña Fiel. Y aquí está Game Jam Lab. Acá nos sale por qué fue desarrollado. Y acá los auspiciadores de este evento. Y pues, las gracias por jugar. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente juego, amigos míos. Ok, amigos. Y ahora estamos en el siguiente juego que se llama Olvido. Harvest the Forgotten. Creo que lo dije bien. Cosecha de los olvidados. Creo que significa eso. Este juego, vamos a hablar un poco antes de comenzar a jugarlo. ¿De qué se trata? Dice Olvido. Es un juego basado en la cosecha de los violentos. La misma obra en la que se basó el videojuego anterior. Pintura creada por Alfonso Quijano, que refleja la realidad de una época colombiana literalmente denominada la violencia. Un conflicto armado que duró entre 1925 y 1958. Este videojuego pretende transmitir la importancia de la memoria histórica y su relevancia para comprender nuestro pasado, nuestra cultura y nuestra identidad como colombianos. Es un juego que básicamente aquí dice que el autor es Juan G0212, pero no nos dice más información si hay más autores detrás de este videojuego. Pero pues vamos a jugarlo. Tampoco es que nos den instrucciones, pero pues dice presiona Enter. Eso voy a hacer. Listo. El juego está en inglés. Vamos a ver. Dice hola, ¿me recuerdas? Pasa el texto muy rápido y no nos permitió leer. Dice que esto es un lugar para explorar, tal vez encuentres algo. Mucha gente lo hace y dice que WSE para movernos, pero amigos, hay que arreglar esa parte del texto. No es adecuado que el texto pase tan rápido o que no se pueda pausar para leerlo bien, más si está en inglés. Porque nos dificulta un poco entender las instrucciones del juego. A ver, somos como un alma. Es como lo veo yo, como lo creo yo. Y estamos vagando en algún lugar. Que al parecer nos permite explorarlo, como decía. Parece que estos tunelcitos nos llevan como... A ver, ¿esto para qué es? Estos son como esos puzles de cajitas, donde uno va empujando las cajitas y va mirando cómo mover. Cómo mover. Entonces vamos aquí. Bajamos esto. Porque si no nos bloquea la entrada. Y seguimos por acá. ¿Y esto qué es? ¿Una bola? A ver, esto es una bolita y allá hay un hueco. Pues, ¿eso qué me va a pensar? Que eso va para allá, ¿no? Dice el... O biblion... Miércoles, qué mal mi nivel de inglés. Oh, general ignorancia de las historias de quienes... Vivieron en tiempo de violencia. Mi muerte no fue un asesinato. Yo no... Morí por culpa del conflicto, algo así. Esta guerra impactó el área en donde yo vivía, mientras el día... Durante el día en que yo morí, no sé, en mi pueblo todos los hombres fueron asesinados y las mujeres... No sé qué dice sobre los niños. Dice recordando el conflicto... Recordar el conflicto es también recordar historias como la mía. Y el impacto cultural que tuvo en las ciudades como en la cual yo viví. Sí, en la cual yo viví. Ok, a ver, yo estoy como rindiendo homenaje a esas víctimas a través del personaje que yo estoy manejando, ¿cierto? Y a la vez me cuento un poco la historia de ellos, ¿no? En el que fueron... Fueron, pues, asesinados, ¿se puede decir? Sí, asesinados. O sea, una guerra... Una guerra que en cierto modo no... Ellos ni siquiera tenían como tal que ver. De todas formas, ellos estuvieron ahí en ese fuego cruzado, por decirlo así. ¿Murieron? Bueno, es... Es duro porque realmente las historias son así. Así son las historias que se cuentan. Ah, miren, apareció una mariposa. Ahora le voy a dar F. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué es esto? A ver... ¿Y eso qué? Si le coloco esta piedra acá, ¿qué? ¡Ay, ay, ay! Vamos a ponerle esta otra acá para que se case. Espere, espere. Ah, nos dicen lo mismo, ¿no? Creo que eso ya no lo dijeron. Entonces, ahora vamos a movernos, ¿no? Asumo que debe haber otro lugar que explorar, porque si no ya hubieran... Nos hubiera dicho que fin del juego o algo así. ¡Miercoles! ¿Y ahora cómo hago para esto? ¿Lo puedo subir? ¿Lo puedo...? ¿Lo puedo deslizar? Bueno, pues desliceo. O sea, ¿qué mola es esta piedra de acá? A ver, a ver. Me la arrastré. Listo. A ver, ¿qué más hay por acá? ¿Por acá hay otro camino? Sí, sí, por acá hay otro camino. Creo que en cada lugar nos van a contar historias diferentes. Es como yo lo estoy viendo. Es como yo lo estoy viendo. A ver, el juego tiene una aura un poco misteriosa en ese aspecto. Bueno, casi no hay nada como tal, como es la bolita de ahorita. Pero está de nuevo ese cerrillo que asumo que tendrá que estirarse contra las piedras. ¿What? Se golpeó contra él. Se golpeó. Y listo. El conflicto afectó la vida de familias enteras como la mía. Mi muerte no fue en vano si esto... Mi muerte no fue en vano si es que esto es recordado. Si he recordado lo que ocurrió... No sé qué dice ahí, pero dice que mantener el odio que consume este país de nuevo. O sea que si este tipo de cosas se olvidan... Pues es obvio que se puede volver a repetir, ¿no? Y no solo eso, sino que ese odio a veces de diferentes tipos de orígenes y más... Pues en un país que suele ser tan intolerante como el nuestro, porque yo lo siento así... Lo único que lleva es a más guerra, a más sangre y a más muerte. Si mi historia puede dejar un mensaje que prevenga periodos como... Bueno, historias como la mía... Que las historias como la mía puedan repetirse... ¿Mi historia debe ser contada? Algo así. Bueno, al menos ya otra historia hemos resuelto, ¿no? Es como si exploráramos... Casos... Que no sé si puedan ser reales. Pero es que incluso pueden ser muy parecidos. Ah, miren. Estas mesas ahorita no estaban... No estaban ocupadas. Pero en cada una de ellas está apareciendo una de las personas... Las personas que hemos como salvado, se podría decir. O que les hemos dado como un descanso tranquilo debido a que conocemos sus historias. Entonces, si hay dos, faltan dos. Entonces deben haber más historias por acá. Para recolectar, por decirlo así. Pero miren que estas historias no se alejan de la realidad. Estos son granadas, ¿no? ¿Son ranas tirando granadas? No se alejan de la realidad porque muchas historias incluso se parecen. Pero no es porque... Ah, jopucha. No es porque la gente quiera decir... Ah, no, es que es una de... Es historias inventadas. No, no, no. No es así. Mucha gente, muchos pueblos... A causa de la violencia ha sido... Es que sacada de ellos a la fuerza, familias enteras han sido asesinadas. Madres, hijas, esposas, violadas, torturadas. A veces también asesinadas solo por no revelar de pronto dónde está su esposo o algún amigo o alguien así. Y gente asesinada por sencillamente sospechar de X o Y cosa de ellos, pero no porque realmente lo sean. Gente que ha sido llevada con mentiras por grupos tanto ilegales como ilegales. Para hacerlas pasar como personas que no son lo que son. Bueno, a ver, esta es otra bolita de esas que hay que llevar hasta el hueco, ¿no? Porque suena por allá algo. ¿Me recu... tú... ¿Me recuerdas? Ser recordado tiene un gran valor para mí. Esta guerra violenta entre partidos políticos, porque de eso se trató la época de la violencia aquí en Colombia, originalmente, o básicamente su base era una guerra de pensamiento político, ¿no? Las mujeres han tenido la peor parte, ¿sí? Es lo que entiendo. Aquí esto sí no lo entiendo. Lo que ocurrió... lo que nos ocurrió fue... doloroso. Muy doloroso. Pero es importante mantener la mente... del rol de género que jugaron las víctimas, que tuvieron las víctimas en la violencia. No, lo siento, esa parte no la entiendo. Mi inglés es una caca completa. Dice que esta información ayuda a tomar en consideración los crímenes de odio que ocurrieron, o que le ocurrieron a las mujeres dentro del conflicto. Y como estas víctimas, no deben ser olvidadas tampoco. ¿Listo? Otro más. Entonces, nos queda uno. A ver, el juego... Es... ¡Oh! Bueno, me mataron, me devolvieron. Pues, me ahorraron hasta tiempo. El juego tiene un aura muy misteriosa. Creo que ya lo había dicho. Oiga, por acá hay otro camino. No, no. Un aura un poco misteriosa. Pero creo que incluso está bien adecuada para lo que intenta mostrar el juego, ¿no? Todo eso... A ver, falta alguien. ¿Quién falta? Me falta uno. Pero, ¿dónde está? A ver, uno, dos, tres. Me falta uno. Pero, a ver, ya fui por este. ¿Cierto? Este fue por el que fui ahorita, ¿no? No sé, amigos. Creo que voy a dejar el juego hasta aquí. Sí está un poquito... Bueno, pues, tiene varios bugs. Varias situaciones extrañas. Extrañas como el hecho de... Bueno, de que pueda atravesar las paredes y eso en algunos aspectos. Pero, bueno, es que es lo común en un jam, ¿no? El juego no está totalmente desarrollado. Pero lo que no entiendo es, entonces, dónde está el otro camino. Y, aparte, como el texto inicial fue tan rápido, me dificulta saber si es que de pronto ahí me dieron una pista de dónde encontrar el otro lugar donde está la otra tumba. Porque va a haber una cuarta tumba, es como yo lo entiendo. Pero, pues, no, no la encuentro. Entonces, voy a dejarlo hasta aquí. Y vamos a pasar al siguiente juego. Bueno, amigos, y hemos llegado al último juego de esta tandita. Espero, ojalá, poder hacer más. A ver si alcanzo, antes de la fecha de las votaciones, a mostrar todos los juegos. Y este se llama Jardín Oculto. ¿Cuál es la sinopsis de Jardín Oculto? Dice, guía un dron para sembrar un jardín de abstracciones, armonizando el ambiente que lo rodea. Usando recursos sostenibles, alimenta semillas escultóricas para hacer crecer entes liminales y el entorno natural a su alrededor. Mantén el balance de los recursos para que el ambiente prolifere. Dice que está inspirado, el juego, en la obra de Alfonso Quijano, María Teresa Negreiros y Éver Astudillo. Creo que María Teresa Negreiros es pintora y Éver Astudillo es dibujante, creo. Ahora, nos dice sobre los botones W, A, S, D para movimientos horizontales, Q y E para movimientos verticales, habilidades contextuales con barra espaciadora, y nos dice, recolecta sol, aguas, semillas y plataformas para plantar. Distribuye los recursos a las plantas. El equipo creador de este juego se llama Levels and Boses y está conformado por Leo Castañeda, Jaime Soto Cure y Víctor Gamboa. Este, bueno, ahí ya nos dice la explicación, que fue hecho pues para el Game Jam Lab del Museo La Tertulia, y acá de nuevo nos muestra como lo de los controles de interacción. Muy minimalista esta interfaz inicial. Vamos a ver cómo es el juego como tal. Listo, listo, estamos en el juego, y veo que es un juego, es un juego 3D. No mentiras, a ver, ¿qué es este bichito raro? ¿Qué es lo que suena de fondo? Dice, planta semilla, ya la planté, pero ¿dónde recojo las demás cosas? A ver, aquí debo plantar también semillas, asumo. Lo que no entiendo es que por qué el dron tiene esa forma tan extraña. Ah, yo lo muevo con el mouse como si realmente lo pudiera hacer. A ver, de fondo está sonando, es como el ambiente como de una ciudad. Es lo que realmente a mí me suena, es el ambiente... La mazamorra está diciendo. ¿Qué dice? Entregar recursos. ¿Pero cuáles recursos? Yo le doy esparra espaciadora y no me hace nada. Entonces, a ver, voy a subir. A ver si es que arriba debo encontrar algo que debo traer. Porque es que no entiendo. El dron tiene una forma un poco extraña. Dice que... Cargar luz de sol. ¿Pero cómo sé que está cargada? Ah, listo, listo, ya entendí. Sino que es que la barrita de cargar luz de sol es muy blanca. Y entonces se confunde con el mismo blancor de la barra de fondo. Donde muestra si está llena o vacía. Entonces, ah, ¿qué hice? A ver. Dice colocar recursos. Ahí me estoy poniendo luz, ¿no? Ahí estoy usando toda la luz. Lo que no entiendo es por qué se ve tan raro. Bueno, ¿y dónde recojo agua? ¿No se supone que estoy como en un entorno acuático? ¿O esto no es un entorno acuático? Bueno, claro, está que siendo un dron no es un entorno acuático. Entonces, asumo que para recoger agua debo... Ir a las profundidades. Así. Ahí estoy recogiendo agua. Pero... Pero vuelvo y digo... ¿Y dónde recolecto, por ejemplo, las semillas? Mira, ahí me dice... A ver. Algo que no me gusta es que si se dan cuenta, por ejemplo, ahí me dice... Entregar recursos. Pero está oscuro. Entonces, en un fondo oscuro, pues lo oscuro no se ve. Ahí le estoy entregando recursos porque alcanzo a leer y esforzar un poco ahí la vista. Pero realmente no veo cómo... Vamos a recoger más agua. O sea, la forma... Esto es como un simulador. Lo siento más así el juego, como un simulador. Pero... Y aunque es muy minimalista, entonces está ese problema de las combinaciones, de las letras. A ver, creo que ya leí bastante agua a este elemento. Vamos a tratar de darle más luz de sol. Ahora la cuestión es dónde encuentro las semillas. Debería haber un instructivo en ese sentido para buscar semillas porque no sé a quién se las debo quitar. O a quién se las debo... Dónde las debo recoger. Ahí leí luz, pero no veo que cambie. No veo que realmente cambie. Entonces, no sé ahí qué puedo hacer. Dice plantar semilla, pero no hay semillas. ¿Dónde encuentro las semillas? ¿Quién las da? ¿Dónde las encuentro? Aquí me salí del entorno, por lo que veo. Y aquí me da la opción de colocar o montar más plataformas. Pero yo quiero es encontrar más semillas. ¿Cómo hago eso? ¿Podrían decirme, amigos míos, dónde encuentro las semillas? A ver, ¿esto puede ser una semilla? No. ¿Será que debo encontrarlas en algún árbol? ¿En la parte superior de algún árbol? ¿De este árbol? ¿Por qué esto parece un árbol, no? Pero mira que no, no me sale nada de recoger semillas. Ah, no, no, esto no es un árbol, es como una roca. Realmente no sé, me tiene un poco confundido esta parte del juego. ¿Por qué no encuentro semillas? No encuentro más... O sea, de nada me sirve si recojo agua o luz y no tengo semillas. Y ya todos los recursos se los di a esta planta. ¿Cómo saco al menos la semilla de ella? Ahí está creciendo. ¿Será que ella generará semillas? ¿Y esas semillas yo se las puedo quitar para sembrar en los demás lugares? Ah, no sé. A ver, lo que sí sé es que, a ver, la dice que la obra está inspirada... ...en dos autores, bueno, en tres autores. Uno de ellos, una de ellas, que es mujer. Sé que tiene que ver con pinturas al oleo de paisajes así como muy naturales. Como de selvas... Sé que es así. Pero, ¿pero qué? Pero no veo que realmente pueda hacer yo algo aquí porque es que no sé, no me explica dónde encontrar las semillas. Y eso sí es un fallo ahí un poco... No, un poco no. No grabe realmente. Si no me indican, al menos, dónde encuentro semillas, no puedo progresar en el juego. Y tampoco sé en qué momento... Se ha dado el proceso de crecimiento de la planta, por ejemplo, debería salirme algún porcentaje. Bueno, si es que esto es una planta, ¿no? Recordemos que ahí no se especifica que son como tal plantas. Pues sí, hay semillas, pero no realmente son plantas. Pero pues no encuentro semillas, no encuentro cómo progresar más. No hay de pronto una brújula, una indicación. Sé que intenta el juego ser minimalista. Estos juegos minimalistas se tratan de explorar mucho, a ver dónde encuentro las respuestas. Pero realmente no he encontrado nada. Así que creo que este sí lo voy a dejar por aquí. Sentía... Esperaba un poco más. No lo niego porque es que el juego es en 3D. La interfaz inicial estaba muy bonita. Y me hubiera gustado de pronto explorar con más... No sé, como con más seguridad de saber dónde encontrar las cosas. Para poder ver cómo progresaban estas creaciones que salían de las semillas. Para ver si todas eran diferentes o eran la misma. Me hubiera encantado. Bueno amigos, hemos llegado al final de esta primera tanda de videojuegos presentados en el Game Jam Lab. Ahora sí, pues me voy a despedir de ustedes. Felicitando de todas formas a los autores de estas 3 videojuegos que presentamos en esta primera parte. Realmente, de todas formas, el esfuerzo entregado y la dedicación a esto se evidencia. Y no solo eso, sino el talento que hay. Siempre lo digo, el talento que hay en Latinoamérica. En gran parte de Latinoamérica. Respecto al desarrollo, programación, narrativa. Para la creación de videojuegos como tal. Y esto pues conlleva a que podamos explorar, avanzar y crecer más esta industria. En donde hay muchas historias que contar. Muchas caminos por tomar que posiblemente en otros países no se han tenido en cuenta. Para contar historias nuevas a través de los videojuegos. Entonces, muchas gracias amigos por haberme acompañado. Y no olviden darle like, comentar y suscribirse si les ha gustado este video. Y nos vemos en la próxima. Bye bye. Gracias. 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 Gracias.